Hola, ¿qué tal? Yo soy José Barrera, el astropopular. Me encuentro en este momento acá en el barrio Andalucía, con los amigos, con el amigo Otilio, con Tembleque y con Leonel, y nuestra amiga Marta Tarboleda. Salud especial para Cecilia, para Olga, para Marina, para el señor Aníbal. Mucho gusto, quiero dedicarles este pequeño video con mucho cariño. José Barrera, el astropopular. Adiós a un amigo. De mi guitarra sale notas de tristeza, y en mi canto no se escucha la alegría, por un amigo que se fue y nunca regresa. Hoy ya me invade la triste melancolía, quedó una tumba fresca en ese campo santo, solo su nombre por fuera se deja ver, por un amigo y mis ojos derraman llanto. Mi gran amigo que jamás se debe volver, pero Dios lo llamó, para que tu historia esté declarada, que en el cielo estás hoy. Cuántas tristezas y alegrías compartimos. Cuántos recuerdos que nunca se olvidarán.